Es un peligro estar vivo Vencimos plagas de Egipto La peste negra o bubónica Nuestra geografía ciclónica Y hasta la moneda cripto Pero ni un té de eucalipto O un fármaco laxativo Servirá de paliativo A esta frágil condición Que abrevió en la afirmación Es un peligro estar vivo Que abrevió en la afirmación Es un peligro estar vivo Lo cierto es que si se hiberna Porque además adhería La humanidad viviría Una cuarentena eterna A esta era postmoderna Ya no le brinca ni un chivo Con el cáncer agresivo Con la próstata agrandaba Que te afecta la medalla Es un peligro estar vivo Que te afecta la medalla Es un peligro estar vivo A esto no le pone freno Ni el propio médico chino Ni el régimen alcalino De hipócrates y galeno Si es que pesimista sueno Si es que pesimista sueno Tengo sobrado motivo Somos caldo de cultivo De virus y de bacterias Y otras amenazas serias Y otras amenazas serias Es un peligro estar vivo Y otras amenazas serias Es un peligro estar vivo Si comer gluten es malo Con la azúcar es peor Y si te gusta el licor No puedes pasar de un pado El café debe ser jaro Pues cargueo es prohibitivo Comer lechón es nocivo Si lo haces sin control Pues sube el colesterol Es un peligro estar vivo Si sube el colesterol Es un peligro estar vivo Lele agua aunque no lo mueve Compadre El coronavirus tal Las guerras y terremotos Capas de ozono con rotos Calentamiento global La lucha del bien y el mal Que con mi tono festivo En este verso revivo Pues desde el tiempo de Abraham Se ha repetido el refrán Es un peligro estar vivo Conmigo, conmigo Se ha repetido el refrán Conmigo, conmigo Es un peligro estar vivo Es un peligro estar vivo lo apagó la verdad que también me quedé bien en casa